Al mirar tus lindos ojos, al mirar tus lindas formas, yo me digo ¡Ay, chabela! Y al saber que no me quieres, al mirar qué ves, yo me digo ¡Ay, chabela! Cuando paso caminando, cuando darte chulito ¡Ay, chabela! ¡Ay, hombre! Más que fue esa letra, hermano, y tu mamá y tu papá y me dicen ¡No, chabela! ¡Chabela, chabela, chabela! Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Ay, chabela! ¡Vente! ¡Dios mío! ¡No, no, no, por favor! ¡No, no, no! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No puede! ¡No, por favor!